Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado con el nada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente a perder No sabe que su odio fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe que su odio fue morirme de sed Ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Y atasó la partidada con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Ustedes frían y su maldad me llena el alma Desechendo mi vida toda mi dolor Como ha destrozado a este corazón Ustedes frían y su voz Ustedes frían y su voz Ustedes frían y su voz A la parte de su voz Ustedes frían y su voz